se invita a participar de la publicación colectiva titulada 100 miradas sobre la autonomía universitaria que será editada por la editorial universitaria de buenos aires y la universidad nacional de córdoba el libro reunirá las miradas más representativas del sistema universitario latinoamericano y caribeño para publicarse en formato digital con acceso gratuito la propuesta se suma al debate en la región junto a la conferencia mundial de educación superior de la unesco prevista para octubre de este año integrantes de la comunidad universitaria se dieron cita en los jardines de la facultad de humanidades ciencias sociales y de la salud para participar de un sentido homenaje en memoria de la doctora rosa josefina fantoni a días de la desaparición física de la docente y vicedecana de la mencionada unidad académica autoridades universitarias y de la provincia docentes no docentes estudiantes y familiares acudieron a este encuentro para escuchar las palabras de quienes decidieron recordarla a través de escritos y mensajes destacando así su constante y valioso aporte a la educación en su paso por la universidad la unce formó parte del diseño de una escuela bioambiental a través de la labor de una docente e investigadora de la facultad de ciencias exactas y tecnologías dicho proyecto se trata de un edificio ubicado en la localidad de wilmer departamento robles que permitirá optimizar el uso de recursos naturales y minimizar su impacto sobre el medio ambiente el colegio secundario del bicentenario de la autonomía provincial que ha sido recientemente inaugurado en el inicio del año electivo 2021 ese trabajo ha sido un proyecto interinstitucional involucrando tres instituciones el conicet la universidad nacional y la dirección general de arquitectura analizando lo que son las estrategias y las pautas bioambientales todos sabemos que santiago del estero se caracteriza por tener temperaturas altas la mayor parte del año a nosotros lo que hemos hecho es considerar todas estas características del clima para aplicarlas en el diseño del edificio de la escuela entonces hemos analizado el tema del asoleamiento y con respecto a los vientos tratando de orientar lo que son las aberturas a los vientos dominantes para mejorar el tema de la ventilación en este contexto de pandemia es muy importante ese tema por la salubridad la higiene del aire interior luego con respecto a las aislaciones se ha mejorado el tema de las aislaciones en los techos tiene doble aislación térmica la idea es que tenga una disminución de el uso el requerimiento de energía convencional para la eficiencia y el ahorro de la energía desde el sistema institucional de educación a distancia de la once se invita a participar del webinar de capacitación docente sobre novedades en la plataforma moodle esta iniciativa está destinada a educadores universitarios que sean usuarios del campus virtual 11 dicha propuesta online comenzará el próximo jueves 15 de abril la comisión de discapacidad de la once cumplió sus 10 años de vida institucional un espacio creado y destinado a la incansable tarea de concientizar y luchar por los derechos de accesibilidad académica edilicia y comunicacional en la once existe un manual de actuación y buenas prácticas para la inclusión esto representa una guía para la atención de los estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario y tiene el propósito de generar un ámbito de inclusión para todos en la universidad hoy es un día muy importante es el décimo aniversario de la creación por el consejo superior según resolución 59 del 2011 de la comisión de discapacidad que pertenece a la secretaria de bienestar estudiantil en este marco la semana anterior se tuvo y se mantuvo la primera reunión con los integrantes de esta comisión en donde se trabajaron sobre diferentes temas básicamente los principales sobre el armar la agenda 2021 y este 14 de abril en el marco de festejos vamos a iniciar unas jornadas reflexivas el ciclo de diálogos inclusivos con una jornada de reflexión que estuvo a cargo del licenciado bufe amberti y de la magister marcela méndez dos profesionales recursos reconocidos a nivel nación y también se le va a dar continuidad al segundo ciclo de lengua de señas que tiene los alumnos de los diferentes estamentos tanto docentes no docentes como estudiantes aprovecho esta oportunidad para invitar a toda la comunidad universitaria para que entre todos logremos una once cada vez más inclusiva